Buenas tardes, noches, gracias Beatriz, gracias Carlos por esta invitación, por formar parte de tan prestigioso panel, a la audiencia, a quienes nos siguen. Qué interesante es escuchar una triste historia argentina. Me permito comenzar con una anécdota. Hace algunos años Daniel Muñoz llegó aquí a Miami con varios bolsos. Con millones de dólares. Tenía además pasaporte diplomático, según constan los informes de inmigraciones. Daniel Muñoz era secretario de Néstor Kirchner. Fue uno de los hombres cercanos al kirchnerismo que lavó al menos, y comprobado por la justicia, unos 57 millones de dólares aquí. A través de 13 sociedades que lograron armar. Esto para entender que Muñoz era sólo una muestra de lo que funcionó en el kirchnerismo y en el gobierno populista de la Argentina durante mucho tiempo. ¿Terminará? Esa es una pregunta que todavía no tenemos una respuesta definitiva. Pero Daniel Muñoz, algún tiempo después, se acercó a Víctor Manzanares, el contador de los kirchner, con 60 millones de dólares. Y le dijo que estaban por robarlo y que entonces necesitaba que su amigo de toda la vida le guardase el dinero. Pero Manzanares, que hasta ese momento no tenía nada que ver con los kirchneros, mejor dicho, sí, ayudaba a su padre, quien le había recomendado que nunca fuese el contador del otrora matrimonio presidencial, aceptó y cayó en la trampa. Le guardó en su ático esos millones de dólares. Estuve en esa casa y ustedes saben que, perdón la autorreferencia, se escribió el libro de la confesión del contador, muy valiosa, por cierto, ante lo que va a significar la causa de los cuadernos. Manzanares, inquieto por tantos bolsos que subió uno a uno a ese ático, le preguntó, pero ese dinero no es el dinero del Estado. Y Daniel Muñoz lo frenó. Y con una suerte de cara hostil le dijo, Pero es un impuesto que le cobramos a la Argentina por haberle hecho tanto bien. Ese concepto de la corrupción kirchnerista es un concepto que fue propio del kirchnerismo, parte de la historia argentina feudal y parte de lo que pasa con el castrochavismo y que de algún modo se emparentó con lo que pasó en la Argentina, con algunas diferencias. Permítanme ustedes dos o tres citas. La Argentina es feudal o democrática, o podríamos decir, es un país de la ley o del caos. Decíamos que, un detalle para entender lo que pasa en la Argentina, para situarnos un poco en la historia, ocurrió en 1853. Alberti, la constitución, aquí citado por Norberto y por Mariano, tenía una idea liberal de lo que iba a ser la Argentina. La Argentina que en 1910, en el centenario de la Revolución, tuvo visitas como Einstein y era una de las mejores economías, y un país próspero que prometía mucho. Sin embargo, en esa constitución del 53 establecieron, copiando a la constitución norteamericana, un país liberal, la idea de un país liberal. ¿Qué pasó en los años peronistas? Hubo una reforma en el 49. Y después, una convención constituyente dejó sin efecto esa reforma que podría haber sido catastrófica para la Argentina. La reforma del 94 fue un intento de nuevo de poner a la Argentina en la órbita del mundo como un país liberal, serio y republicano. Con algunos traspíes en el acuerdo Alfonsín Menem, intentaron, por ejemplo, crear un organismo, que es el Consejo de la Magistratura, para el nombramiento de los jueces. Para que los jueces no fueran nombrados directamente por el presidente, sino que existiera un organismo técnico. Un organismo que fue avasallado permanentemente por el kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo su modelo en Santa Cruz, muy bien lo explicó Mariano. Pero es un modelo que avasalló con todas las instituciones judiciales y de todo índole democrático. Fue la maqueta de lo que después se instauraron en la Argentina. Ahora, la crisis, ustedes piensen, en el 94 la reforma constitucional, 30 años casi. Estamos a meses de los 40 años de la democracia y a los 20 años del nacimiento del kirchnerismo. ¿Qué pasó con el kirchnerismo? El kirchnerismo surge como un emergente de una crisis. De una crisis que, evidentemente, mostró a la Argentina en una situación de debacle, 2001-2002. Ahí surge el kirchnerismo. Y desde ese momento, como un matrimonio de conveniencia, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no pararon de turnarse en el poder. Claramente, el avasallamiento del kirchnerismo que habían practicado en Santa Cruz, lo practicaron a nivel nacional. Por supuesto que también surgían algunas fuerzas opositoras. En el medio del derretimiento, ¿por qué no? La palabra del radicalismo, ese partido histórico de la Argentina, surgió un nuevo movimiento que fundó Macri desde la Ciudad de Buenos Aires, como un partido distrital, que fue el PRO. De allí se fue extendiendo con pretensiones nacionales hasta llegar al poder. En ese partido y en ese movimiento se acuñaron los sectores liberales de la Argentina, los que nos recordaban, de algún modo, a lo que hizo Alberti y también a la reforma del 94. Pero el kirchnerismo insistió con su modelo. Alimentado por el régimen chavista, alimentado por Lula hablándole a las orejas a Cristina Fernández de Kirchner, por el castrismo que había propuesto el Foro de San Pablo, empezaron a encontrar afinidades para quedarse para siempre en el poder. La Argentina pudo soportarlo, pese a este avasallamiento constante sobre las instituciones. Lo soportó desde el Congreso y desde la Justicia. Las tres instituciones, junto con el Poder Ejecutivo, que conforman una república. De hecho, el Congreso y la Justicia son los que justamente deben equilibrar y deben ponerle un freno al Poder Ejecutivo. Pero miren cómo funcionó el matrimonio presidencial en la Argentina. Desde 2003 al 2007, Néstor Kirchner fue presidente. Desde 2007 al 2011 fue Cristina. Ustedes recuerdan, en 2010 muere Néstor Kirchner y comienza un proceso aún mayor del kirchnerismo. Desde 2011 a 2015, Cristina Fernández es reelecta. A partir de ahí, el plan de enriquecimiento ilícito. El plan de robar para la política que terminó en los propios hoteles que tienen el matrimonio presidencial junto con cientos de propiedades en la Argentina y en otros países. Y las causas de corrupción que no pudieron quedar ocultas tras un gran trabajo del periodismo en la Argentina. Lo que hizo Chávez, abasallando a los medios, en Venezuela no lo pudo hacer en la Argentina. Los medios resistieron, también la justicia y el poder legislativo. Pero pasaron cosas. Hubo un acuerdo con Irán. Mataron al fiscal Nisman. Y hubo un avance de la pobreza significativo. La Argentina tiene casi el 50% de la pobreza. Según el Papa Francisco, el 53%. El avance en narcotráfico. Me podría pasar una jornada completa hablando de lo que pasa en Santiago de los Teros con las pistas clandestinas. Con lo que pasa con el zamorismo, con el robo de tierras y el avance del crimen organizado. En 2015 gana Macri. Gobierna por primera vez un movimiento que no es peronista y termina su mandato. Pero no sin tropiezos. Y con dificultades. No tuvo la mayoría suficiente para hacer las reformas necesarias. Por eso en 2019 ganó Alberto Fernández, puesto por Cristina Quine. Recuerdo que en ese año estuve aquí por primera vez. Tuve el honor de acercarme aquí. Y muchos me preguntaban cómo puede ser que la gente vote kirchnerismo después de lo que se sabe con los cuadernos de la corrupción, con la causabilidad, con Otesur y los sauces y todos los juicios de la corrupción. Porque en la Argentina también hay una sociedad civil fuerte, pero se piensa desde el bolsillo. ¿Qué pasará a partir de ahora? Estamos en un año clave a nivel electoral. Y la Argentina sigue siendo un partícipe fundamental para que no siga avanzando. El feudalismo que tiene sus manifestaciones en el norte, en las provincias del norte de Argentina, pero con el kirchnerismo por primera vez piso fuerte en el sur, en Santa Cruz. Y aquí fue contado. Lo que se discute es democracia o caos. Ley o caos. feudalismo o democracia. Corrupción o valores. Muchas gracias.